Y una falla mecánica sería el causante del trágico y mortal accidente ocurrido esta mañana en la zona de Atenas. Nuestra compañera Mónica Matarrita se encuentra en el lugar, nos tiene más detalles. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Noticias Telediario. Hola compañeras, buenas tardes a ustedes y a los televidentes. En el lugar fallecen producto de este accidente tres hombres de 61 años, 46 años y 18 años. Aparentemente ellos regresaban del tope cuando ocurrió esa falla mecánica en los frenos provocando esta tragedia. Vamos a ver la siguiente información. Una falla en los frenos sería lo que provocó el vuelco de un camión que dejó tres fallecidos en Río Grande de Concepción en Atenas. En el accidente también murieron seis caballos que transportaban las víctimas. La posible causa por el tipo de terreno y de todo y el vehículo que llevan, posible causa fue mecánica. No fue, aparentemente no hubo alcohol, no tenemos despedida, por eso se generan. Ya en el poder judicial ellos son los que toman todo el resto de los años. Y es que ellos se salen como de la carretera, ¿verdad? Se vuelcan y salen como de la ruta. Sí, es que al volcarse ellos automáticamente el vehículo por la altura y el peso que llevan, los caballos, llevan cuatro caballos y todo. Entonces los hace salirse de la ruta normal. La emergencia ocurrió este martes a las 9 y 38 de la noche. Según el organismo de investigación judicial, debido a la falla, el conductor de apellido Díaz y de 61 años perdió el control del vehículo y se volcó. Junto a él viajaban un nicaragüense de apellido Izaguirre de 46 años y un salvadoreño con el mismo apellido que tenía 18, al parecer padre e hijo. La llamada inicial fue un vuelco de un camión con varias personas dentro del camión, las cuales se encontraban prensadas. A la hora de llegar ya la primera unidad con corredora, que sí, pues tenemos un camión ganadero con varios caballos dentro y con tres personas presadas dentro de la estructura del camión. El rescate fue muy técnico, muy, muy complejo. Es un camión, es un vehículo pesado. El colapso fue total de la estructura. Las labores de los socorristas se extendieron hasta la una de la madrugada por la complejidad de la escena. En el cuerpo de bomberos explican que estos rescates son más complicados por la estructura del camión, que es más pesada y robusta. Tenemos que empezar por asegurar la escena. Para nosotros asegurar la escena es asegurarnos que cuando ingresemos no nos vaya a provocar algún accidente del rescatista. Por ejemplo, ¿qué se utilizan? Se utilizan tucos, gruesos grandes, tucos, cuerdas para amarrarlo, por decirlo así, de tal forma que ese vehículo a la hora que ingresemos no nos vaya a caer a nosotros mismos encima. Entonces, desde ahí empezamos a tener dificultades porque no es lo mismo estabilizar, asegurar un vehículo liviano a uno que pesa mucho. El rescatista también explica que en este tipo de emergencias lo primero que se debe hacer es verificar el balance del camión, pues el peligro no solamente es para los pacientes, también para los paramédicos. Los riesgos son muchos, empezando desde un derrame de combustible, que es importante también asegurar eso, asegurarnos que no haya un derrame de combustible para que no haya una emisión de fuego. El vehículo puede colapsar, normalmente no quedan estables, quedan un poco inestables, entonces hay que estabilizarlo bien con un equipo pesado. ¿Qué se utiliza? Bueno, utilizamos mucho el equipo hidráulico, son equipos robustos que tienen muchas libras de presión para poder levantar el camión. Este año en la Policía de Tránsito reportan 510 personas fallecidas por accidentes en carretera. Las principales causas son el exceso de velocidad, el irrespeto a la señalización, alcohol al volante y problemas mecánicos, este último principalmente en zonas rurales. Ahora el accidente ocurrido en Atenas está en investigación para establecer cuáles fueron las causas que lo provocaron. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario. Son tres las personas fallecidas en este accidente, compañeras, y además lo que informan las autoridades es que los caballos que ellos trasladaban, que eran seis de estos animales, también mueren en el lugar. En Cruz Roja nos explicaban que cuando llegaron cuatro ya estaban muertos, otros tres los sacaron del vehículo para poder iniciar con el rescate de las víctimas. Sin embargo, esos tres animales también fallecieron y ya cuando logran el acceso a los tres hombres que viajaban en el camión, pues los declaran fallecidos. Mónica, la zona donde ocurre el accidente es una zona con muchísimas curvas, es bastante peligrosa si no se va con cuidado. Se habla de un problema con los frenos en este vehículo. Había testigos del accidente, venían otros camiones junto a ellos para que pudieran ayudar a descifrar qué fue lo que ocurrió mientras ocurría este incidente. Y una pregunta más, ¿son familiares entre ellos? Natalia, por lo menos en cuanto a lo de la falla mecánica, no se tiene claro si hay algún testigo. Aparentemente sí y son quienes dan la información a las autoridades porque en la policía de tránsito nos indicaban que la falla mecánica, aparentemente la causa, al parecer sería una falla en los frenos, lo que provoca que el conductor pierda el control del camión, se salgan de la ruta y posteriormente se vuelcan. En cuanto a las víctimas, aparentemente, Natalia, hay dos de ellos que serían padre e hijo. Aparentemente son los que se apellidan Izaguirre, uno de ellos tiene 46 años y el otro tiene 18 años. El conductor es de apellido Díaz, tiene 61 años y él es costarricense. Mónica, bueno, hay que pedirle eso sí a las personas que pasan por la zona de Río Grande de Atenas, que es donde se estaba reportando este accidente, que por supuesto van a encontrar en el lugar algún tipo de líquido, aceite y demás en el lugar. Así que por favor, los que tengan que pasar por ahí con muchísimo cuidado, porque por el trabajo de los bomberos, de los rescatistas, también se tuvo que espedazar básicamente el vehículo para poder sacar a las víctimas mortales y también a los animales que fallecieron en este accidente. Así que podrían encontrarse en la vía algún tipo de artefacto, lata o algún otro implemento que haya ocurrido por culpa del accidente. Así que hay que tener precaución por la zona. Por supuesto que nosotros vamos a estar pendientes, Mónica, de lo que ocurra y obviamente de lo que las autoridades determinen como causa principal de este lamentable accidente de estas tres personas que andaban disfrutando, lamentablemente, de una de las fiestas que más se celebra en este fin de año en San José. Gracias, Mónica Matarita, por todo el detalle.